Reiterando el llamado a la tranquilidad, el autocuidado y a seguir las recomendaciones entregadas por las autoridades del Ministerio de Salud, el municipio de Puerto Monta, a través de su red de atención primaria, aseguró que se están realizando los esfuerzos necesarios para abastecer a la comunidad de mascarillas en caso de que la caída de cenizas continúe o aumente en la comuna. Por el sector, el paisaje es desolador. La gente no entiende bien por qué el volcán entró en actividad y lloran de pena por lo que están pasando. Una vecina que tiene el subamercado en el sector de Correntoso, dice que con el cambio de viento que hubo ayer, veía venir cómo los campos quedarían cubiertos por la ceniza. Esta ceniza se veía que iba a venir con el cambio del viento peligroso. Esto significa que hay que irnos. Y los animales. ¿Se va a decir dónde? De acá. Porque esto es tóxico. Dijo que su papá es el que tiene los animales porque ella se dedica a comercio. Posee un minimarket con el cual abastece a sus vecinos, pero le da pena porque a todos los pillo sin dinero. Yo soy comerciante. Mi papá es el de los animales. Yo tengo negocio aquí cerquita. Creo que soy la que más abastece con mi pueblo. Yo estoy yendo y viniendo todos los días, sí. Con la gracia de Dios todos los días he entrado. ¿Cuál es la situación del resto de los vecinos? ¿Qué decisión han tomado también de marcharse? Sí, pero me da pena porque mis vecinos están sin plata. El fin de mes los pilló sin plata. Me da pena escuchar a los negocios que llegan y dicen, vamos a los albergues. Después no tienen plata para venir. ¿Qué le piden a la autoridad? No sé. Yo creo que hay comida para mis vecinos. A la fecha, la Dirección de Salud Municipal ha adquirido 150.000 mascarillas, las que son repartidas para la gente que vive en las inmediaciones del volcán y que eventualmente podría necesitarlas, tal como ocurrió la tarde de este lunes. ¿Qué le piden a la autoridad?